Hoy en Catastrofa la Cocina, Arroz con Atún. Voy a hacer un arroz que es muy sencillo para los días en los que no tengas muchas ganas de cocinar... O no tengas mucho tiempo. Soy Rosy y vamos rapidisimo a ver la receta. Quédense conmigo. Primero vamos a remojar 1 taza de arroz en agua tibia por unos 15 minutos mas o menos. Después de este tiempo vamos a pasarlo por un colador y lo vamos a enjuagar muy muy bien bajo el chorro de agua fría. Ahora ponemos a calentar una ollita y agregamos un poquito de aceite. Y ya que esté caliente vamos a freír nuestro arroz a temperatura media alta. Yo aquí estoy usando un arroz largo. Comenzamos a mezclar, de hecho no vamos a dejar de mezclarlo porque no queremos que se nos queme. Después de unos minutos ya el arroz se ve diferente, se empieza como a separar. No sé si logran verlo en el video. Pero ya en ese momento, añadimos media cebolla. Yo usé además un pedacito de puerro o poro, pero puedes usar solamente la cebolla blanca. Agregamos 2 dientes de ajo finamente picados y seguimos mezclando. Y ya tu cocina debe de oler muy rico. Pero además vamos a añadir un pimiento rojo. Un pimiento rojo bien picadito. En su lugar también puedes usar pimiento verde o incluso chile poblano. Y desde que puse a freír el arroz, hasta ahorita, llevo más o menos unos 7 minutos. Pero lo que siempre mi mamá me decía, tu arroz está listo cuando se vea transparente. Entonces, en ese momento ponemos un poquitito de salsa de soya. Y es el momento de vaciar 2 tazas de caldo de pollo o verduras que debe de estar calientito. También puedes usar solamente agua. O poner una media cucharadita de caldo de verduras o pollo en polvo a tu agua. Si lo deseas, puedes también agregar verduras. Ya que usé verduras congeladas, media taza de zanahoria y media taza de chicharo. Cubrimos y dejamos cocinar el arroz a temperatura baja, media baja por unos 15 minutos más o menos. Cuando esté listo, vas a escuchar como trueno. Revisa con tu cuchara, que el agua ya se haya evaporado, cubre y remueve de la estufa. Vamos a dejarlo con la tapa, por unos 5 a 10 minutos por lo menos. Pasando este tiempo con un tenedor, vamos a mezclarlo un poco. Si es con aceite de oliva, pon un poco al arroz, ya que tambien le va a dar mucho sabor. 2 Chiles en vinagre, finamente picados y sin semillas. Cilantro seco, o mucho mejor si consigues fresco y seria un puñado. 1 Cucharadita de Chipotles adobados o al gusto. Tambien puedes usar alguna otra salsita que a ti te guste o omitir. 1 Cucharada de Salsa de Soya. 2 Cucharaditas de Salsa Inglesa. Mezclamos. Y aquí puedes probar y si hace falta un poquito de Salsa de Soya, si quieres más picante, igual le pones. Eso ya es al gusto de ustedes. Y a disfrutar de un super facil y delicioso Arroz con Atún. Que a mi me gusta mucho acompañar con una salsa de arroz. La receta de la salsa la pueden encontrar en el video de croquetas de atún. Que les voy a dejar el link aquí arriba o tambien en la cajita de informacion en donde encuentran los ingredientes. Espero que les haya gustado como prepare este arroz con atún. Si es así, no olviden que pueden Suscribirse. Nos vemos en el proximo video. Hasta Luego.